Muy buenas héroes, estamos en un nuevo video de Surviland Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos con Nick No sé que cojones estás haciendo Nick, tío Yo, hackear a Surviland, tío ¿Qué narices? Bueno, en fin, chicos, ya sabéis Una meta de mil likes para más videos de Surviland Como este, y what the fuck ¿Lo estás viendo, tío? ¿Cómo haces eso, tío? ¿Cómo haces eso? Tío, pues que tengo unos hacks que me he instalado nuevos Son tantos capos Madre mía, Nick Saurus hackeando Surviland Eh, pero no se lo cuentes a nadie No estará grabando No, 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 sabes, acabo de presentar Acabo de pedir mil likeazos Y no, no Ah, vale, vale, entonces si no está grabando de puta madre Menos mal Bueno, Nick, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues tío, vamos a hacer un guay pout, ¿vale? ¿Por qué es muy guay? Sí, porque es pout ¿Y pout qué significa? No sé, es que, no sé qué idioma es ese que sé Pout no es lo que haces cuando acabas segundo de bachiller ¡Lol! ¡Qué gilipollas! Vamos, vamos Anda, venga, vamos a ir al guay pout que está por ahí Está al lado de la casa de Tommy Y bueno, chicos, también os quería comentar una pequeña cosita Esto no va a ser un guay pout cualquiera De, venga, vamos a jugar así de tranquis Y no, ¿qué pasará, Nick, quien pierda en el guay pout? El que pierda tiene que autodestruirse su casa, ¿vale? Sí Mucho, ¿eh? Suena mal, ¿eh? Suena muy mal, tío Esto es un puto suicidio Está de locos Es que no me gusta esto ¿A qué se lo ha ocurrido? Bueno, en verdad se me ha ocurrido a mí, tío Sí, es que es tonto, o sea... Yo doy ideas, pero son malas, tío No sé qué coño me pasa Sabes que yo soy pro en el guay pout, ¿no? Que soy pro parkourer Ah, va, tío, me la apunto, ¿eh? Me lo estoy apuntando Mira, mira cómo me la apunto Mira, mira, mira Mira cómo me la apunto Bateo de fresa ¿Bateo de fresa? Hostia, pero es que yo soy alérgico a la frenza Y a la prensa A la prensa, ¿qué coño? Me da alergia al market ¿Y esto, tío? Eh... Oh, es de un sub Hostia, pues lo que no Pues lo quito, promis Pobre hombre, tío Que ya lo sé Hombre, hombre Te reviento, ¿eh? Vale, pues si acaso Cada uno en... Venga, tú colócate en este, ¿vale? Yo me coloco en este De fresa Bateo de fresa Vale, tío Sabes que es lo puto mejor que has sido en tu vida Y lo sabes, ¿eh? ¿El batío de fresa? Sí Está nice, tío Está nice Está very nice Está very batío De fresa De fresa With milk And ice Ice baby ¿Dónde estás, tío? A la literatura Va, tío Me la apunto En mi va, tío De fresa Cállate ya, por favor Vale Tres Dos Uno Top todo el último Hostia Tío, ha salido muy rápido Eso no vale Dislike Que soy flash, tío ¿No lo sabías? Ah, bueno, tío Eres rápido para todo, tío Hombre Hostia, me he caído Pedo No panza Madre mía Joder Ya empezamos, tío Si te caes Tienes que volver atrás, ¿eh? Sí Volver atrás mis cojones En vinagreta O ir por el agua O ir en plan andando por el agua ¿Sabes lo que te digo, no? Bueno, yo ya lo sé Pasado xd No, 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 cabrón Este men Vamos Tú, pero Nick No, ¿qué coño he hecho? What the fuck Este Nick men Me he puesto nervioso, tío Tú, es que nos estamos jugando mucho Porque, o sea No es que podamos dejar la casa Sin terminar casi un mes O sea Es que la tenemos que acabar ya ¿Vale? Porque, o sea La tenemos que reconstruir casi ya Porque Surviland está a punto de acabar O sea, es que no No para de reconstruir mi puta casa, tío Estoy hasta los cojones Ya Suele pasar Vale, aquí no hace falta que uses carro Que te he dicho que no hace falta que uses carro Parvelas Va, tío Joder, de fresa ¿Y ahora que me bajo yo aquí? Ese era el problema, crack What the fuck Tío, esto Esto está mal hecho Bueno, nada, Nick Eh, no, 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 no Tienes que llegar a la mierda esa arriba Bueno, si Sí, sí No, dagar That's the problem Ostras Oh, que llegó Roca gratis Es que hay roca gratis ahí Oh Oh Mira No, no llego, ¿no? Mira, a mí que no No, no Bueno, no, espérate Y ahora aquí, ¿sabes? Tenemos que saltar A ver Oh Yo no he hecho water drop Porque no tenía agua No, tío No, 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 no Me ha ganado, ¿no? Y Sí He ganado Pero muy poco, ¿eh? Bueno, ha estado muy bien Pero me cago en tu puta madre Tú que me matas, bicho Ah Adiós Bueno, Nick Bueno, Nick Bueno, eso Crack Hostia, he perdido el conocimiento Ya no sé dónde estoy Por la caída ¡Taca! ¡Taca! ¿Qué te crees, Danga? ¿Qué panza? No, 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 no digo nada Venga ¿Qué hacemos, Nick, tío? No sé, tío Pues Ahora tengo que aflotar mi casa, ¿no? Ah Se me había olvidado Gracias por recordármelo No, no se te había olvidado Anda, guasón Toma Que eres un guasón El whatsapp El facebook con El Sorry, Nick Que fue sin querer, hombre No, por favor Vuelveme a amar No pasa nada, tío Me voy, va Pero no pasa nada Va, tío Depresa Espérate, tío Ya que estamos Vamos a robar un poquito, ¿no? Ya que estamos por aquí ¿What the fuck? ¿Qué pasa? ¿A quién, tío? No sé ¿A alguien? No, que a qué le importa, tío Por esa razón Vale, yo te voy a decir ¿Cuánta TNT tienes que utilizar en tu En tu mierda de casa? No, 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 no Y ya está No puedes hacer nada Mierda de casa, dice, chaval Es pequeña, pero preciosa Eso me dijo ella Sí, tío Pero No dijo preciosa Dijo otra cosa peor Hostia Oye, me sigues, ¿no? Vale, 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 vale A ver, vamos a robar Si acaso Es que, tío Tommy siempre está muy cerca de aquí Entonces Adiós Es culpa suya, tío Este men Exacto, tío Entonces, pues Podemos robarle un poquito a Tommy, ¿no? No sé por dónde entrar, Dagar Por favor, ayúda No, ni yo Ah, mira, mira Por aquí, por aquí Oh Ven conmigo Ven conmigo, baby Hostia ¿Qué coño? ¿Verdas guapísimo? Lala más caca true love Vale, tío Me la apunto, joder A ver si tiene algo, tío Lol, está guapo el puente eso Eso no lo había visto yo, tío Eso es nuevo, tío Yo creo Sí, a lo mejor lleva ahí Todo Surviland A ver si nos acabamos de fijar ¿Te acuerdas Que lo quemé Por culpa de Api, tío? Sí Bueno, realmente lo quemó Api Y ya lo reparó Api Lol Joder Pues vaya currada, tío Hombre Aquí quien rompe Paga, tío Aquí que hay A ver, vamos a robar un poquito Mira, yo tengo esmeraldas XD ¿Sí? Es rico Tío, a mí lo que me hace mucha gracia Es la caña nueva Que han puesto, ¿sabes? ¿La caña nueva, tío? ¿No sabías tú? No Mira What the fuck Te atraigo ¿Qué coño? Ya me atraías de antes, crack A ver, a ver Mira, espérate Quédate A ver si te da la vuelta también Pero mira para el otro lado No, tío ¡Onda, Nick! Va a ser que es mi culo XD Pero, Nick ¡Ay! ¡Déjame! Te cierro Hostia Dagar, déjame Mierda, se me ha roto la caña ¡No! Ala, tío It is now too late to say sorry Pues me quedo aquí y no respiro XD Venga, vamos a tu casa, tío Y no me toques los cojones Que quiero romperla ya Pues sí, la tengo que romper yo, tío Ah, cierto Bueno, vamos a calmarnos, ¿eh? Tampoco nos vamos a pasar mucho Bueno ¿Por qué siempre lo pierdo todo en Survealand, tío? En vez de perderlo todo ¿No será que no tenías nada directamente? No, no perder todo de objetos ni nada Digo perder todo Los campeonatos y esas mierdas que hacemos, tío Los wipeouts y todo ¡Ah! Eres un loser Sí, tío No te invitará a mi fiesta de cumpleaños ¡Loser! Va, vente acá, tío Ay, sí Ay, mi casa, tío Joder Con lo bonita que está ahora Ostras, Julio Ay, tío Mi casita ¿Tienes TNT, eh? Eh, sí Tengo TNT en un cofre de Enda Así que hay que buscarlo ¿Tú tenías en tu casa o te lo rompí? Me lo rompiste Ah, cierto Quirón tiene uno ¿Sí? Sí Vas a la casa de Quirón Va, tío Va, tío, de fresa ¡Que te calles ya! Que ya se sobreentiende y todo, tío De fresa ¿What? Eso ya no lo he llegado a pillar, tío De fresa De fresa Este hacker de Surviland ¡Qué retraso, chaval! ¡Qué puto retraso, de verdad! De fresa ¿Qué? Mec ¡Oh, my God! 360 Nosecopy Hostias ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tú? ¿Qué cojones? No entiendo nada, ¿sabes? Pero bueno ¿Pero y esto, tú? Aquí la fiesta de la salchicha, tío ¿Pero qué ves? ¿Qué descontrol es este, tío? Vale, Nick ¿Qué? Vas a tener que colocar 10 de TNT en tu casa 10 Pero yo puedo elegir exactamente dónde, ¿no? ¿Tienes redstone y todo eso, tío? Uy, va Eso tal vez es un problema, ¿eh? ¿Cómo se nota que no eres un científico, tío? Me lo suelen decir ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¿Qué coño? No, ahora, en serio, tío Yo tenía algo de... Le podemos robar algo a alguien, tío Alguien tiene que tener ¿Qué te pasa con robar, tío? Yo qué sé, tío Hay que robar para sobrevivir, ¿sabes? Yo tengo redstone No te rayes Ah, vale Tengo 10 de redstone Pero no tengo madera ¿Qué coño? Están saliendo los muñecos Tío, no Que no salgan los muñecos de nieve Que no es la... What the fuck? Nada, nada ¿Qué has explotado, tío? Suele pasar Pues sin querer Lagar, tío Oye, ¿tienes madera? Eh, sí, sí, sí Ah, bueno, vamos, ok Hostias, tío Que aquí tiene... Se han montado los guardas Oh, lol, lol, lol Mira, tío, chaval Son como gitanos XD Se apoyan todos Vámonos ¿Qué coño? Sí, sí, sí Yo me voy, yo me voy, tío Con un par Lol, tío Y esta manada de... Es que además aparecen De la puta nada Los cabrones Tío, what the fuck Bueno, Nick Bueno, venga Voy a ser bueno Vas a tener que colocar 5 de tened B ¿Vale? Dame la redstone Vale, toma Tengo yo también madera Y antes de... ¿Dónde hay madera? ¿Dónde hay madera? La tengo en el inventario ¿Sabes, aquí? Tengo 31 Retrasado Gracias, tío Va, toma 5, entonces, ¿no? Sí Vale, tío Pues a ver Primero una... Bueno, al ser 5 Yo creo que podrías elegirlo Tú, tío ¿Sí? Sí, porque son pocas, ¿no? Venga, dale Serán 10 Una aquí Vale ¿Le doy ya? No, no, no Espérate Hacemos una explosión En plan en cadena Vale Otra aquí Vale A ver Joder, que son estratégicas, tío Otra aquí Joder Sí, es que me he estudiado Los planos de tu casa ¿Otra ahí? Tú estudiar Eso no... No me ha colado, ¿no? No Y otra... Aquí ¿Tú crees que vas... Hijo de puta El ojo fresno, tío A ver si no tengo nada ¿Dónde está mi cosas, tío? Por favor La ha perdido Vale, pues ahora van por uno de mis cofres, tío Vale Entonces Cuando quieras, ¿eh? Vale A ver 3, 2, 1 Uno, una aquí Otra aquí Otra aquí ¡Hijo de puta! No, 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 no ¿Qué es bromis, Nick? Ah Oli Oli Date quieto, tío ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué tonto eres? Si vamos con eso Tú qué vas a matar, ¿eh? ¡Lol! ¡Hostia! ¡Ha salta una al spawn! Tío, lol Tío Déjalo ya, ¿eh? No, no, si ya lo tengo más Bueno De puta madre Hostia, que acá hay otra A ver Yo te había dicho que eran 10 No, 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 no Ahora las pones Tienen que ser 10 ¿Qué te crees tú? ¿Que soy aquí buena gente o algo? No, 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 no Ahora voy a tu casa Y te hago una visita Con esa de TNT ¿Estás seguro, Nick? Sí, tío O sea, hijo de puta Mira lo que hace Mira, 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 mira ¡Hostia, mira! Ha quedado una puerta perfecta What the fuck Oye, eso es verdad, ¿eh? Ha quedado bien y todo ¿Qué coño, tío? En verdad está guapo, tío Puto Nick Sí, 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 sí Sí, tío, aquí El Nick al arquitecto Oye, y... Sabes que ahora Nos va a tocar arreglar Toda esta mierda, ¿no? Ah, tampoco es para tanto, tío Podría haber puesto algo más Bueno, en verdad no Porque soy pobre Eres tan pobre Que te tengo que prestar dinamita Para que me petes Mira que es triste Pues sí Eso ya pasó una vez, de hecho Sí ¿Qué asco me das, tío? Pues ala, tú Yo creo que vamos a terminar El vídeo por aquí ¿No? Sí, sí O sea, la despide, señor Adiós Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si os ha 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 gustado un montón ¡Caúnto!